hola buenas tardes seguidoras y seguidores feliz tarde como siempre en mi primer deseo en este vídeo vamos a hablar de una infusión que es increíble porque te ayuda a sacar las piedras de los riñones en pocos días elimina cualquier infección urinaria e incluso tratar cáncer es muy sencilla la ciencia ha avanzado lo suficiente como para alargar la vida de las personas estos adelantos nos han sido de provecho lo lamentable es que muchas personas utilizan la tecnología para lucrarse y no todos tenemos la misma oportunidad y la misma respuesta una opción económica viable son los remedios naturales que siempre han existido desde tiempos prehistóricos para cuidar los riñones y muchas más cosas te vamos a hablar ahora de una hierba a la que se ha explotado desde hace muchos años en el mundo de la medicina natural es el perejil el perejil tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud es recomendado para muchos por muchos serbolarios para regular el ciclo menstrual y para restaurar el útero a su posición original después de un parto el perejil lo podemos utilizar para tratar muchas enfermedades asociadas con los riñones y ahora te vamos a hablar pues de estos beneficios del perejil la infusión de perejil puede ser ingerida para combatir la infección de la vejiga y la aparición de cálculos renales es bueno para prevenir y tratar el cáncer de colon en hombres y del cuello uterino en las mujeres el perejil es rico en ácido fólico que mejora la salud cardiovascular también posee vitamina a c y e así como muchos minerales su uso regular nos ayuda a reducir el colesterol malo o ldl el perejil ayuda a reducir la presión de tus arterias el té de perejil es muy bueno para calmar el intestino mejora la digestión y eliminar los gases por su alto contenido de hierro el perejil es muy recomendado para combatir la anemia y ahora te vamos a decir lo que necesitamos para tomar el perejil puedes utilizar perejil fresco o seco dos cucharadas un zumo de limón bueno zumo una gota de zumo de limón y miel una cucharada y agua el uso y cómo utilizarlo para comenzar debes poner a hervir una cantidad considerable de agua y añadir el perejil cuando llegue al punto de ebullición apagará el fuego y dejará reposar por cinco o diez minutos y ya pasado este tiempo añadiremos la gota de zumo de limón y una cucharada de miel arte y podemos tomarla cuando deseemos así que a utilizar el perejil que es muy económico esto ha sido todo muchas gracias por escucharme dale a me gusta y suscríbete te estaré muy agradecido muchas gracias